Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Realmente es muy importante la realización de esta audiencia en las vísperas de esta primera movilización que se va a realizar el día de mañana contra el plan motosierra de mi ley, contra las y los trabajadores, contra los jubilados, contra la juventud, que además es un plan licuadora, licuadora de los ingresos para generar una brutal transferencia de recursos desde los asalariados, de las y los trabajadores, hacia las grandes patronales, hacia los bancos. Y en ese sentido creemos que este plan, este programa de gobierno es fundamental que lo enfrentemos y esto va a dar lugar el día de mañana a esta primera movilización. Y quiero reivindicar que esa movilización donde vamos, por un lado, siempre a recordar la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001 contra ese brutal plan de ajuste del gobierno de De La Rue y de Cavallo, también va a ser justamente la primera movilización contra este plan de mi ley. Una movilización que fue convocada incluso antes de que se conocieran las medidas en ese plenario piquetero del Parque Lezama, que lógicamente no tenía que esperar a que se conocían las medidas, porque ya se sabía cuáles eran las medidas. Justamente la importancia de tener una claridad en esa orientación y en esa caracterización, bueno, da lugar a que justamente se pueda enfrentar con rigurosidad este plan. Y bueno, luego, por supuesto, también convocaron esta movilización el plenario del sindicalismo combativo y luego se fueron sumando organizaciones por doquier que ya hoy hay más de 100 organizaciones que están convocando a movilizarse mañana en todo el país desde los más amplios sectores. Organizaciones de la cultura, juveniles, estudiantiles, de derechos humanos, de jubilados, sindicatos que no están en el plenario del sindicalismo combativo. Es innumerable la cantidad de organizaciones que mañana se van a sumar a esta movilización y que justamente provocaron que el viernes cuando se ponía el recorrido y el horario final, la convocatoria definitiva en el local del AGD desbordara, ¿no? Desbordara, quedó chico, lo cual está muy bueno, como está quedando chica esta sala para la cantidad de concurrentes, me parece fundamental. O sea que mañana vamos a tener un punto de reagrupamiento muy importante del movimiento obrero, el movimiento de lucha, el movimiento juvenil, justamente contra este plan. Y el gobierno, obviamente, quiere intimidar con este protocolo que tiene el objetivo de impedir todo tipo de protesta. Como bien se decía acá, aplicar un plan de ajuste brutal sin que nadie pueda oponerse a ello. Y por lo tanto, es muy importante que desenvolvamos a fondo no sólo el reforzamiento de la convocatoria a la movilización de mañana, sino también la denuncia de este protocolo antipiquetes, antimovilizaciones, antiprotestas de Patricia Bullrich, completamente ilegal, completamente inconstitucional, completamente fuera de toda norma y de cualquier respeto a la más elemental de las libertades. En un gobierno que se jacta y menciona la palabra libertad cada otras tres palabras, sin embargo, es para pisotearla ampliamente en lo más profundo de su significado. Por eso me parece fundamental justamente la asistencia, el insistir en convocar a que todos los sectores de la población agraviados por estas medidas de ajuste se den cita. Porque también no es sólo este protocolo de Patricia Bullrich, es también de todos los sectores que hoy están integrando ese gabinete de la libertad balsa junto a mi ley. No podemos decir que solamente es una medida arbitraria de Bullrich, es una medida también de los que integran el gabinete del exjuntos por el cambio, es también de los sectores de quiaretistas y otros que están integrando ese gabinete. O sea, nosotros tenemos que poner de relieve que hay justamente una confluencia en relación a estas medidas brutales que vamos a salir a enfrentar. Por eso también nos parece muy importante el planteo que recién en la conferencia de prensa se hacía, la necesidad del paro general de las centrales sindicales, nos parece crucial. No se puede enfrentar este plan de ajuste si no es con medidas de fondo y en ese sentido nos parece fundamental el reclamo de un paro activo de todas las centrales sindicales para enfrentar este plan de ajuste. Así que en este punto, como hay muchísimos y muchísimas invitados que queremos que todos puedan tomar la palabra y pidiendo que todos sean lo más breves posibles, nos parece clave enfrentar aquí en esta audiencia este protocolo, contarles que hemos presentado dos proyectos, uno de repudio al protocolo y un pedido de interpelación contra Patricia Bullrich presentado por todos los diputados del Frente de Izquierda, pero también acompañado por algunos diputados de Unión por la Patria que lo han firmado. Nos parece importante todas las medidas que de acá podamos tomar, pero fundamentalmente la derrota al protocolo va a ser en las calles con una enorme y masiva movilización el día de mañana en todo el país, derrotando los intentos de Bullrich una vez más como lo hemos hecho tantas veces. Así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!